Bralla Hernando 23.2 5 metros 262 7.62 20 kilos bar 2.5 5 kilos 25 1.1 2.1 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 1.2 2.1 1.30 1.30 1.30 2.40 3.30 3.30 2.30 3.30 1.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 4.30 3.30 3.30 4.30 4.30 4.30 4.30 5.00 5.00 6.30 ¡Vamos! Ya empezamos, ¿no? ¡Aparo! ¡El móvil de Gustos! ¡Entiendelo! ¡Aparo! ¡Un minuto! con las primeras obviate 5 4 3 2 1 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 5 5 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 10 10 12 6 8 10 10 10 10 10 12 10 11 12 12 13 14 15 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un minuto. Va. Venga. De mal hay que sumar pull ups. Aquí está la diferencia. Va. 30 10 5 4 3 2 1 Tiempo No, si, si, se te sobras 5 3 3 4 5 6 7 7 8 8 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 18 18 19 18 18 18 18 19 19 19 19 20 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 21 21 20 21 20 21 21 21 21 21 22 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 23 22 23 22 23 25 22 22 22 23 22 23 23 23 24 24 25 25 23 24 24 25 25 25 25 25 ¡Gracias! ¡Gracias! Espera Joder Barra de 20 Disco de 20 Disco de 25 Y de dentro Y disco de 1,1 Espera que no sube bien Y por el otro lado Ahí 1,1 20 25 2,5 Y 1 Ya está, ¿no? Apagó